... Así lucía el cielo ayer en Mogán, afectado por completo por la calima que ha llegado casi todo el archipiélago, aunque de manera intensa sobre Gran Canaria. Alerta amarilla en la isla redonda donde el polvo en suspensión ha reducido notablemente la visibilidad a 2.500 metros, una situación que se va a prolongar en la jornada de mañana, acompañado además de altas temperaturas que rondarán los 30 grados. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán. Ya ven la calima que ha afectado notablemente a todo el archipiélago, tanto en la jornada de ayer como en la jornada de hoy, y además acompañado de esas altas temperaturas. Las autoridades sanitarias además han advertido a todas aquellas personas que tengan problemas respiratorios que no se expongan altamente a la calima. Nosotros vamos ya también con otras noticias que afectan a lo largo de toda esta jornada, 13 de septiembre, al municipio de Mogán, porque hoy en una entrevista realizada aquí, en esta casa, en Radio Televisión Mogán, a la consejala de Políticas Sociales, Tania Alonso nos contaba más detalles sobre ese programa totalmente gratuito para aquellas personas que quieran mejorar sus conocimientos y optar por un empleo en el actual mercado laboral. Hemos decidido crear un proyecto que tenga una fecha de inicio, que es en septiembre, y una fecha de fin, que es en diciembre, y que está programado de tal manera que desde que empiezas hasta el final vas a obtener determinadas titulaciones, determinadas capacitaciones profesionales que creemos que son necesarias en base a la gran cantidad, de alguna manera, de demanda que existe en el municipio de Mogán, que en este caso ya hablamos un poco de la hostelería, de aquellos cursos formativos como son los PFAE que realizamos desde el Ayuntamiento de Mogán, y que es necesario tener determinados requisitos para acceder, o por ejemplo, el sector comercio, que también tenemos aquí muchos comercios, grandes superficies como los supermercados y demás, que también requieren que en este caso las personas tengamos unos mínimos, porque antes podías acceder al mercado laboral sin ningún tipo de formación, pero es verdad que las empresas se están volviendo mucho más exigentes. Entonces, sobre todo para las mujeres, que es un poco, por alguna manera, el colectivo más vulnerable, hemos decidido hacer un proyecto en base a la realidad del municipio de Mogán, destinado concretamente, ahora comentaremos las actividades, pues a trabajar lo básico que creemos necesario para de alguna manera mejorar nuestro currículum, trabajar la parte de la autoestima que es súper importante, la parte de las nuevas tecnologías y la información, y de alguna manera tener ya una base para encaminarnos a una realidad mejor. Y los presupuestos participativos continúan su andadura en el municipio de Mogán. Hasta 15 propuestas son las que podrán votar todos los vecinos y vecinas del municipio a través del portal de presupuestos participativos, como por ejemplo la propuesta de un baño para discapacitados en playa de Mogán o la creación del Museo de Historia y Patrimonio Cultural. En total, fueron 45 las ideas de los vecinos y solo 15 pasaron el corte de la administración. La corporación va a destinar a este programa 300.000 euros, 50.000 euros más que en la edición anterior. De las 30 propuestas eliminadas, da su inviabilidad. Destaca la habilitación de un carril bici y peatonal entre Puerto Rico y Arguineguín a través de la Gran Canaria 500. Y el sector primario continúa ampliando sus conocimientos a través de un nuevo curso ofrecido tanto por el Ayuntamiento de Mogán como por el Cabildo Insular. Se trata de un curso de la desbrozadora a través de los próximos días 2, 3, 4 y 5 de octubre y de 15 horas. Será este curso lectivo que impartirá un técnico en trabajos forestales y que girará en torno a las técnicas de uso y mantenimiento de las desbrozadoras y ofrecerá también formación en materia de seguridad para el empleo de esta maquinaria. Se celebrará en horario de tarde en la Cooperativa de Agricultores de Mogán y en fincas colaboradoras. También estos días se está realizando el curso de poda del mango a través de la Consejalía de Desarrollo Rural del Medio Ambiente y también se va a celebrar en esa Cooperativa de Agricultores de Mogán. Y el alcohol y el tabaco es lo que más ha subido en Canarias en el último año. Así lo ha revelado esta misma semana el Instituto Nacional de Estadística. Según los últimos datos publicados por este instituto de manera generalizada los precios han subido casi dos puntos respecto a agosto del año pasado subiendo tanto el alcohol como el tabaco un 5,5% mientras que el transporte, que fue otro de los puntos que más se elevó subió un 5,1%. También subió la vivienda y las comunicaciones que se encarecieron un 2,6% y un 2,5% respectivamente. Y con la calima que hemos vivido estos días vamos a consultar la previsión meteorológica para saber si mañana tendremos más polvo en suspensión en el archipiélago. Predominio de intervalos de nubes medias y altas además en el norte de las islas algún intervalo de nubes bajas a primeras y últimas horas nubes de evolución durante horas centrales en zona del interior de las islas de mayor relieve sin descartar que pudieran dejar algún chubasco ocasional y en Gran Canaria perdominio de intervalos de nubes medias y altas además en el norte algún intervalo de nubes bajas a últimas horas nubes de evolución en zonas del interior durante horas centrales y no se descarta que pudieran dejar algún chubasco ocasional probabilidad de calima en general ligera temperaturas sin cambios o el ligero descenso. Y la predicción meteorológica para este viernes 14 de septiembre en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 22 grados máximas de 30 grados los cielos estarán totalmente despejados no habrá probabilidad de precipitaciones aunque no se descarta la presencia de calima ligera como en el resto de la isla. Y tiempo ya para el deporte porque las chicas del Femarguín se enfrentan a un nuevo reto en la segunda jornada de esta liga de segunda división las chicas del Femarguín van a darlo todo para conseguir ese aspirado ascenso y lo han hecho empezando con buen pie hasta 18 goles marcaron en el último partido con una victoria arrasadora ahora la segunda jornada para las chicas arranca en casa contra la Unión Deportiva Las Torres mañana parten en quinto puesto las rivales de la clasificación tras haber vencido al Ñoñe con cuatro goles un partido para seguir sumando puntos para ese ansiado ascenso a la liga Iberdrola. Y vamos ya con toda la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas que ahora mismo empieza a jugar en esa Copa del Rey contra el Rayo Majadahonda en el estadio de Gran Canaria justo a esta misma obra aunque Manolo Jiménez utilizará a los menos habituales es consciente de la importancia del torneo para mantener la confianza del grupo de este modo debutarán jugadores que aún no han tenido presencia en competición oficial en frente llega un rival que pese a ser recién ascendido a la segunda división encadena dos triunfos consecutivos en liga y llega a Gran Canaria con la idea de prolongar su buena dinámica en el torneo del CAO por otra parte las únicas ausencias serán las de Araujo y Peñalba por su lesión mucha suerte para nuestros dos equipos insulares que juegan esta semana nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde ya saben como siempre muy pendientes de todo lo que nos deje la actualidad hasta entonces que pasen muy buena noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!